La verdad es que gustoso del equipo de trabajo, obviamente que ahora queda todo un camino de transitar, de generar toda una plataforma política para la localidad, que ya hubo varios encuentros, el lineamiento general, nosotros tenemos la base de la campaña pasada, entonces la verdad que muy contentos de lo que se logró conformar y muy dispuestos a trabajar en equipo. La lista la encabezo yo, después me va a acompañar Marisa Rudiolo, Hernán Acuña, Valeria Abba y Marcos Paez, que son los miembros titulares, los miembros suplentes Eliana Mamarella, Juan Carlos Espinosa, Andrea Soullé, Omar Dallinger y Paola Antonello, los contralores de cuentas titulares Julián Brucia Alfredo, Marisa Werling, Cecilia Galetto. En la parte de los contralores de cuentas suplentes está Aime Benedicto, Virginia Cordeban y Mariana Díaz. Bueno, ellos somos el grupo que conformamos la lista, que ya estamos trabajando para generar todas esas propuestas como decía antes. La gente es mucho, la gente que está por fuera de la lista, creo que en este caso valorizo mucho a los jóvenes, pasó que jóvenes de 19 y 20 años, me pasó que querían estar en la lista, que por cuestiones reglamentarias no se puede. La verdad que eso me pone muy orgulloso de una juventud comprometida, que son parte del grupo, bueno, armamos un grupo de WhatsApp para comunicarnos, son parte del grupo y son integrantes de este equipo de trabajo, ¿no? Que la verdad que nos llena de orgullo saber de que hay una renovación, de que hay compromiso, que siempre desvalorizamos a la juventud como diciendo que no tienen el compromiso para estar trabajando en esto y la verdad que orgullosos de que pase eso, de que al menos dos jóvenes me hayan pedido estar, que no puedan estar por edad. Nos llena de orgullo y saber de que estamos acompañados y estamos por buen camino. Obviamente nosotros trabajamos desde una oposición en este gobierno, yo soy parte de la minoría de la Comisión Comunal y siempre trabajamos en una oposición constructiva y creo que basarse en esos pilares de construir, de trabajar para la localidad, hace de que se vayan sumando mucha gente. Por la calle hoy me paran y tengo que agradecerle al pellegrinense que me pare y me dice yo quiero que digas esto, que me falta esto o aquella cosa. Entonces, bueno, uno va construyendo en base a eso. Yo también creo, soy consciente de todo el trabajo que tuve en gestiones comunales, como ingeniero civil, asesor de las comunas, a su vez participando en la minoría. Es mi responsabilidad ver las cosas buenas, que también se hacen en las otras gestiones, para basarme en esas cosas buenas. No todo es criticar al otro y querer generar algo desde la crítica misma. Muy por el contrario, hay que basarse en las buenas acciones que tuvieron. Si se pueden mejorar se va a trabajar en eso y generar los faltantes. La experiencia da muchas veces de que vos podés creer de que vas a cambiar el mundo, pero cuando empezás a trabajar en el día a día y los problemas llegan y muchos, empezás a darte cuenta de que estar en una gestión comunal no es algo de ganas, sino de un conocimiento, sino de una práctica, compromiso público. Y la verdad que nosotros tenemos todo eso y la verdad es que estamos muy entusiasmados por esta campaña. Tú ves, obviamente, con todo el apoyo del Gobierno Provincial, semana tras semana tengo llamados, reuniones. La semana pasada, antes de presentar la lista, reunión en Casa de Gobierno, en la sede de Rosario, para ultimar los detalles dentro del Departamento. La verdad que autoridades del partido del Departamento estábamos dialogando de una comunión de gestión, de aunar ideas, de que ese concepto de que uno solo no se salva, que estamos en una sociedad, que esta sociedad pertenece a un departamento, este departamento tiene que luchar por sus valores y trabajar mancomunadamente. Y eso creo que fue fundamental para dar el último espaldarazo para presentar la lista. Para nosotros nos llena de orgullo ser parte de este movimiento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, rescatamos de acá que nos conocemos de muy chicos porque compartimos la escuela con Marcos Páez también. Más allá de nuestro compromiso con un partido, muchas veces hemos hablado de cuestiones que tienen que ver con la gestión. Estamos muy contentos de poderlo acompañar después de todo el trabajo que él ha hecho y que abrió camino, de algún modo, para que este espacio siga creciendo y que nos podamos seguir sumando gente y que se siga sumando gente o que se acerque, como él decía, a darnos o su apoyo o sus propuestas también así un poco informales para que nosotros las podamos evaluar y trabajar. Estamos reuniéndonos mucho para unir criterios y para dar lo mejor. Estamos muy contentos de que también haya mucha gente participando en otras listas porque creo que todos tenemos como fin común poder trabajar para Pellegrini, engrandecer Pellegrini y aportar desde cada uno nuestro granito de arena para que algunas cosas mejoren, cambien o continúen. Entonces, bueno, contenta cada compañero de Martín. En la elección pasada fuimos claros que pilares nuestros eran la educación. En ese aspecto va a volver a ser uno de los pilares. Nosotros luchamos en la campaña pasada por generar una nueva escuela secundaria de índole técnica que complemente a nuestra querida escuela, tan orgulloso uno que egresó de esa escuela. Pero hoy vemos, y no solo lo vemos, a ver, en el censo 2010 las estadísticas nos dicen que Pellegrini tenía en ese momento de los mayores de 20 años el 60% de los pellegrinenses mayores de 20 años no había terminado sus estudios secundarios. ¿Qué significa esto? No solo que hay que generar propuestas nuevas en educación sino que también influye en la cuestión laboral porque si un joven no termina su estudio secundario tiene menos posibilidades para la inserción laboral o al menos tiene menos posibilidades para los cargos jerárquicos, mejores pagos. Entonces genera en sí una sociedad con una cantidad de jóvenes que no tienen una inserción laboral directa. Debemos, debemos trabajar, debemos aunar esfuerzo todas las listas, los gobiernos locales. Es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad solo del gobierno provincial o nacional. Para ser autorreferencial en mí la educación lo fue todo. O sea, se me abrieron muchísimas oportunidades laborales. Me desarrollo como ingeniero civil en la parte pública, asesorando comunas, en la parte privada. Al respecto y la verdad que hoy gano mi vida trabajando independiente basado en lo que logré como nivel académico pero fundamentalmente el esfuerzo que hicieron mis padres en darme esa posibilidad. Lo que quiero es que todos los padres puedan darle oportunidad a sus hijos pero en los gobiernos locales debemos trabajar en eso para generar esas oportunidades. Generar una escuela secundaria pública sería uno de los estandartes que nosotros vamos a luchar. Una escuela secundaria de índole técnica que complemente. Hay que generar nuevos proyectos para afianzar los empresarios que hoy tenemos y para generar nuevas empresas o tal vez darle valor agregado a lo que se produce como primera actividad comercial en Pellegrini es el campo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer generar esto? Creo que hay que generar una mejor infraestructura, generar esas posibilidades de arraigarse en la ruralidad. Entonces van a generar nuevos emprendimientos, vamos a trabajar mejor la urbanización del pueblo porque si uno arraiga el productor en el campo y le das una infraestructura vial para que pueda ir y venir, va a tener gente trabajando en el campo, no va a traer las máquinas constantemente al pueblo, genera una mejor circulación vehicular y un montón de cosas más que se pueden hacer. Hay que empezar a trabajar eficientemente y técnicamente en un manejo que sea sostenible y sustentable. Y creemos en este año desarrollar también lo que es la red de agua potable. Es algo que se viene dejando como de lado ese servicio imprescindible. Por otras cuestiones nosotros creemos que hay que ponderar esto, proyectar esto, planificar esto, para que Carlos Pellegrini pueda tener una red de agua potable sin ir más lejos. O sea, el trébol, la ciudad, lo tiene. San Jorge Ciudad lo tiene. Pero también lo tiene Caña de Rosquín, también lo tiene Colonia Belgrano. Entonces son localidades mucho más chicas que nosotros. Y nosotros tenemos una posibilidad de hacerlo y hay que hacerlo. Yo ya estuve hablando con gente del Ministerio en el cual trabajar en esta posibilidad. Y es lo que vamos a desarrollar de acá a las elecciones conjuntamente con el Gobierno de Santa Fe. Bueno, la verdad que agradecer el espacio que nos da la comunicación. Agradezco también la participación de muchos pelegrinenses en varias listas. La elección pasada fuimos dos las listas por una cuestión de mejorar la actividad democrática de las localidades. Así lo entendí, fue mi compromiso el perder y asumir como minoría. Por el otro lado, felicitar a todos por asumir ese compromiso de gestionar por Pellegrini. Bueno, la verdad que en eso también hay que agradecer. Además de estar agradecido con el compromiso de la lista que hemos armado y la juventud que sorprende día a día. La verdad que agradezco a todos. Bueno, nos despedimos con esto, con estas propuestas, con esta información. Queremos decirle que cualquier persona que se quiera acercar al grupo, con las puertas abiertas los recibimos. Nos encanta que nos hablen, que nos cuenten cuáles son sus inquietudes. Y bueno, empezarnos a visibilizar para que la gente nos conozca y decirles que tenemos muchas ganas de trabajar para Pellegrini. ¡Gracias!